Hola, soy Marcelo Bartichotto. De parte mía y de toda la gente que trabaja en Potros, les deseamos un muy buen partido a la selección chilena en este partido frente a Paraguay. Ojalá que ganen, que dejen los tres puntos en casa y que clasifiquen al Mundial. Abrazo grande. Chau.